Si sabía que fue secuestrada, ¿por qué no llamó a la policía? Ustedes no entienden qué es lo que pasó. Cuando me vaya vas a poder hacer lo que quieras con esta casa. Vas a necesitar a alguien que te ayude, que te cuide. Hace años que trabaja acá. No sé si tenés a alguien en tu casa que está esperando. No tengo a nadie que me esté esperando. Además todo lo que necesito está acá. ¿Es hora de que vayas pensando que la carrera de artista terminó? Quiero que te vayas de mi casa. No te voy a dejar sola. Esta casa es nuestro futuro. Es eso lo que yo te digo. Algo ando merodeando. Hoy en su casa nos dijo que alguien o algo se la llevó. Una mujer que no puede caminar, no puede desaparecer así nomás. Los montes... Esconde sus misterios. ¿Qué hiciste? No, 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 no.